Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas No he venido a abolir, sino a dar plenitud En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra Que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes Y se lo enseñe así a los hombres Será el menos importante en el reino de los cielos Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor Que la de los escribas y fariseos No entraréis en el reino de los cielos Habéis oído que se dijo a los antiguos No matarás Y el que mate será reo de juicio Yo os digo Todo el que se deja llevar de cólera Contra su hermano será procesado Y si uno llama a su hermano imbécil Tendrá que comparecer ante el Sanedrín Y si lo llama necio Merece la condena de la hiena del fuego Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar Te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti Deja allí tu ofrenda ante el altar Y vete primero a reconciliarte con tu hermano Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda Con el que te pones pleito procura arreglarte enseguida Mientras vais todavía de camino No sea que te entregue al juez Y el juez al alguacil y te metan en la cárcel En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo Habéis oído que se dijo No cometerás adulterio Yo os digo Todo el que mira a una mujer deseándola Ya ha cometido adulterio con ella en su corazón Si tu ojo derecho te induce a pecar Sácatelo y tíralo Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la hiena Si tu mano derecha te induce a pecar Córtatela y tírala Porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la hiena Se dijo El que repudia a su mujer que le dé acta de repudio Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer No hablo de unión ilegítima La induce a cometer adulterio Y el que se casa con la repudiada comete adulterio También habéis oído que se dijo a los antiguos No jurarás en falso Y cumplirás tus juramentos al Señor Pero yo os digo que no juréis en absoluto Ni por el cielo que es el trono de Dios Ni por la tierra que es estrado de sus pies Ni por Jerusalén que es ciudad del gran rey Ni jures por tu cabeza Pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no Lo que pasa de ahí viene del maligno Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Os digo que si vuestra justicia No es mayor que la de los escribas y fariseos No entraréis en el reino de los cielos ¿Qué sucedía hermanos y hermanas Con los escribas y fariseos? Habían convertido la norma La ley en el centro de la fe judía de aquel tiempo Y esa vivencia ciegamente los había llevado A sacar al verdadero Dios del centro de sus vidas Y a discriminar a aquellos pecadores que no cumplían la ley Olvidaron que las normas y las leyes de la Torah En el Antiguo Testamento Tenían como fundamento el amor de Dios Y el amor a Dios Y tenían como expresión concreta El amor al prójimo Imagen de Dios aquí en la tierra Así comprendido dichos mandamientos No son errados Por el contrario Son importantes De hecho Jesús dirá que se cumplirá cada letra Cada tilde de ellos Sin embargo El mismo Jesús reconoce Que son preceptos menos importantes Que aquellos otros que Él Está por enseñar Así El Maestro coloca distintos ejemplos Para mostrarnos que la ley del Antiguo Testamento Indicaba correctamente el camino querido por Dios Pero era insuficiente En cambio con su enseñanza Esa ley Humanizadora Adquiría O adquirirá Plenitud Que nuestra justicia supere A la de los escribas y fariseos Significa Estar Muy Atentos A no vivir un cristianismo de normas Como si por cumplir estas Fuésemos santos Tristemente Tenemos En la historia De nuestra querida Iglesia Hermanos y hermanas Que escrupulosamente cumplían Todas las normas Pero sus vidas Estaban muy lejos del amor a Dios Y al prójimo Cometiendo Incluso Delitos horrorosos La vivencia De la norma religiosa Desgarrada De su fundamento Es decir De Dios Y de su amor Puede generar Grandes perversiones Por ejemplo El fundamentalismo Que tantas Muertes Ha causado En la historia de la humanidad Jesús Con su predicación y vida Nos muestra La necesidad humana De vivir los mandamientos Como expresión Concreta De amor De humanidad Y de libertad Porque de lo contrario En vez de vivir Una fe de hijos Libres Terminamos viviendo Una fe De esclavos Amargos De alguna manera La vida Es un constante decidir Vivimos decidiendo Somos Nuestras decisiones Dios Nos quiere felices Por ello Debemos tomar Las decisiones Acertadas Para que nuestra vida Sea feliz Los mandamientos Los mandamientos Que Cristo Nos ha dejado Son la pauta Necesaria Para que nuestro decidir Nos humanice Y nos realice Como personas felices En plenitud Infringirlos No significa Que Dios Deje de amarnos Eso para Dios Es imposible Sino que Significa Cuando pecamos Que nos Deshumanizamos Perdiendo Esa semejanza Divina Deseada por Dios Desde el origen De nuestra creación Para Jesús Por lo tanto Y para nosotros También Ya no basta El no matar Del antiguo testamento Este es el mínimo De la convivencia Humana Jesús Nos invita A vencer El posible Odio interior Contra el hermano Para ni siquiera Llamarle necio Aun cuando esa persona Me haya hecho mal La llamada Ira de Dios Del antiguo testamento Y con mucha mayor razón Cristo En el nuevo testamento Distingue muy bien Entre El mal Y la persona Que lo comete El mal Dios No lo quiere Pero a la persona Que lo realiza La ama Y sueña Con su conversión Era parte De las enseñanzas Judías De que la oración Jamás Se podía Interrumpir Ni aún Si una serpiente Se enrollaba En la pierna Así decía La tradición En cambio Para Jesús No solo La oración Sino también Tiene el sacrificio En el templo Se debe Suspender Si un hermano Tiene algo Contra ti Hermanos y hermanas El respeto A la persona Humana Para Cristo Es Insustituible Porque cada ser humano Es lo más Semejante A Dios Que podemos Conocer Aunque haya leyes Humanas Que supediten El derecho A la vida A otros derechos Estos muy válidos También Pero quizás Otros no tanto Para un cristiano Para un cristiano Cada persona Desde su concepción Es sagrada Una convivencia humana Sin Dios Y sus mandamientos De amor Termina en una cadena De deshumanización Sin fin Donde Por ejemplo El seno materno Se vuelve El lugar social Más peligroso Para un niño Que está por nacer Y donde las guerras No tienen fin Cristo Hoy nos invita A dar un salto Cualitativo En nuestras vidas No vivir Del mínimo legal En nuestra convivencia Social Sino a vivir De la gratuidad Del amor Que se da Del todo Solo así Se entiende Lo que el evangelio Nos decía Que el adulterio En el corazón Es ya mirar A una mujer Deseándola Y que la palabra Humana Siempre Debe ser honesta Sin necesidad De juramentos Donde el sí Es sí Y el no Es no Hermanos Y hermanas Dios Nos quiere felices Y Jesús Jesús con su encarnación Al hacerse hombre Nos muestra Que la humanización Es el camino Del amor divino Que debemos seguir Para nosotros Divinizarnos La justicia La justicia Farisaica Deshumaniza Tanto Como el libertinaje Individualista En cambio El amor Con sus exigencias Nos hace Humanos Felices En plenitud Amén Amén